En el día de hoy voy a enseñarles a preparar una ensalada de lechuga con frutas. Voy a utilizar media lechuga, un mango, una manzana, uvas pasas, crema de leche y dos rebanadas de piña. Esta piña es muy dulce, se llama oro miel. Si no tenemos esta piña natural, también se puede con piña de lata. Bueno, voy a coger la lechuga, ya está bien lavada, ya la lavé bien. Ahora la voy a cortar. Bueno, voy a colocar las lechugas en agua con vinagre y hielo. Las voy a dejar por unos 10 minutos. Y le voy a colocar un chorrito de vinagre. Son como unas dos cucharadas. Bueno, acá cogí un trocito de mango. Le quito la cáscara. Este mango lo voy a cortar en cuadritos. Lo corto primero a cintiras. Bueno, acá ya estuvo todo el mango. He cortado en cuadritos. Voy a hacer igual con la piña. Voy a cortarla en trocitos, pero la parte de acá, del centro, no la voy a utilizar. Esta parte es demasiado dura. Bueno, ya estuvo picada también la piña. Voy a hacer igualmente con la manzana. Cortarla en cuadritos. Recuerden que la manzana va sin cáscara. Bueno, ya le saqué el agua con hielo y vinagre y la volví a lavar súper bien. Varias veces. Ahora le voy a agregar las uvas. Y la crema de leche, pues es al gusto. Si quiere uno que quede con bastante crema, pues le puede colocar otro poquito. Pero yo pues la voy a dejar así. Bueno, ya estuvo nuestra ensalada de lechuga con frutas. Muy deliciosa. Ideal para acompañar con cualquier tipo de carne. Muchas gracias por ver el video y por suscribirse al canal. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.